Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hay una foto de Adele que está alarmando a todos sus seguidores Es esta fotografía en la que aparece con el pelo rapado Hay quienes se preguntan ¿Qué ha pasado? Que durante esta cuarentena Adele ha decidido raparse el pelo Y ponérselo al estilo Britney Spears En uno de sus peores momentos de su vida Y claro, la gente se ha preguntado ¿Está pasando un mal momento en su vida Adele? Pues bien chicos y chicas, la respuesta es muy clara Esta foto es un fake, ¿sí? Esta foto es un fake Es un montaje que ha hecho esta cuenta de Instagram Que no solo ha hecho este montaje con Adele Sino que ha rapado a muchas otras famosas Como por ejemplo aquí estáis viendo a Meghan Markle Lo ha hecho para ver cómo les quedaría el pelo Ya que sabéis que ahora hay una moda entre los chicos de raparse el pelo Pues han dicho Venga, vamos a ver cómo les quedaría el pelo rapado a las chicas Porque ellos no también se lo rapan Y es cierto que le queda de puta madre O sea, si Adele opta por raparse el pelo durante este confinamiento Le quedaría de puta madre Me encanta, me parece que está muy sensual Y que tiene un rollazo Me recuerda cuando Katy Perry se rapó el pelo ¿Qué os parece a vosotros chicos y chicas? ¿Os gusta Adele con el pelo rapado? Por el momento, esto es un fake Un montaje La foto viral que ha alarmado a sus seguidores Es fake Dadle al like si os gustó este vídeo Y suscribíos Un beso